¿Qué tal señores? Bienvenidos a una batalla más de War Machine y Hordes en nuestra temporada 3 de la campaña de Crossroads of Courage. Un enfrentamiento entre Signar y Cricks con 35 puntos de ejército y tenemos, perdón, de hecho son 25 puntos. El escenario se llama Devil's Gasp. Es un escenario en el cual se enfrentan por el control de una vía, un vagón que está atrapado en unas vías cerca de Corbis. Este es el Warcaster de Peter, es Sturges. Su Battle Group está formado por un Stormclad, un Lancer y un Charger. Además viene apoyado por una escuadra de 10 de estos Long Gunners. No tienen oficial, pero sí tienen todo el poder de juego que pueden tener. Y nos vamos con la lista de Rick. Rick, de Nigra, con su grupo. Un par de Reapers. Viene con su amigo. Su amiga Defiler, sí. Ya está difícil, a esas alturas ya es difícil ver que era realmente. Muy bien. Bane Knights y dos Defiler cierran la lista de Rick. Y nos vamos al escenario. En el centro tenemos despliegue por las bandas, como es costumbre. En el centro tenemos un vagón que fue descarrilado, que está lleno de pólvora. Criggs lo descarriló y por estas vías que van camino a Corbis, pasará el tren de suministros de Signal. Las fuerzas de Peter, las fuerzas de Signal, están obligados a quitarlo de las vías antes que sea demasiado tarde. Tener el control del vagón da puntos. Un punto de victoria al cierre de cada turno. Y el primero que llega a tres, gana el escenario. Iniciativas. Un solo dado. Cuatro. Ahora sí. Muy bien. Un cuatro. Tienes que decir un cuatro. ¡Puree! Y es un cuatro también. ¿Dansen? Sí, danza. A ver, desempance, desempance. Desempance. Nota fuerte. Cinco. ¡Seis! Híjole. Tres. Sí. Peter se lo va a llevar. Ok. Dependiendo a quien gane. Aquí es nada más. Si tú dices, contra ellos, le quitas un punto de focus. Peter el drama. Ok. Vamos a ver si le quitas focus. ¡Sí! Ok. En tu turno vas a tener menos uno en focus. Y este Rick puede ahorita acomodar un blast. Sencillito y carismático de cuatro. Origen en Castor, ¿cierto? Cierto. Entonces, si es así, Direction of Target. Exactamente. ¿En qué dirección? En la uno. ¡Ah! ¿Cuántas pulgadas? Siete pulgadas. Enfrente a Signar. Con un instantito esto ya para que esté. Y es permanente ese blast. Con ese tiro certero de gas tóxico, las fuerzas de click se aseguran que Signar no va a cruzar por esa parte para dominar el objetivo. Este Ghost Walk y Ghost Walk, estos muchachos. ¡Perfecto! Va a correr. Se mueve siete, sería catorce. Son... Estamos hablando de... Siete pulgadas dentro de... Del terreno difícil. Entonces... Son siete. Simplemente con que me quede... ¡Mendigado el negro! ¿Qué te ha pasado estos últimos días? Son tokens aquí mucho. Todo triste. Este... Van los Baylights. También corren. Ellos se moverían diez. Son diez, mendigos. Es como... ¿Cómo quedaron? Los agarros. Por terreno difícil, claro. Aprovechando. Tiny Grass desde atrás. Y de este lado los dos Defilers al frente. Y este ya está en contacto de base. Ok. Este ya estaría... Este... Ah, pues es el cierre de cada turno. Un puntote. Muy bien, Peter. Vamos a ver. Pues beneficio para mí. Beneficio para ti. Para tratar de recuperar eso. ¿Será? Ah, no. Ah, no. Ah, no. Ah, no. ¿Se me da ya de automático? ¿O en qué momento se me da en mi focus? En tu siguiente... Sí, ahorita tú tienes uno menos. Un punto de focus. Y lamentablemente... Rick va a volver... A poner un... A poner un... Excelente. ¿En cuánto se desvía? ¿En qué dirección? ¿En qué dirección? Al seis. Vaya. Que sea poquito. Que sea poquito. ¿Verdad? ¡No lo voy a ver! ¡Pum! Es que ellos no saben usar mía, tía. Sí, ¿verdad? Muy bien. ¡Adelante, Peter! Muy bien. Puntos de focus se los quedó a todos este... Stratus, ¿verdad? Sí. Caster. Muy bien. ¿Qué rango tiene este condenado? Creo que... Rango 12. No es este rango. En su turno, Rick movió el vagón unas cuantas pulgadas para centrarlo en la vía por la cual cruzará el tren de Sigma. Estoy a menos de nueve. Entonces, sería este el Worldcaster. A estos los damos a Snipe. ¡Snipe! Y a este de acá, que está perfectamente radio, le damos Arcane Shield. ¡Arcane Shield! Muy bien. Snipe y Arcane Shield. Ahora... Estos se mueven cinco pulgadas. Entonces avanzan los Love Gunners. Cuatro de cover. Pero, este... Tú dices... Ellos me van a disparar. Ah, eso no te va a dar nada de cover. Tienes que estar a una pulgada del cover. Ok. Disparos. Han estado fallando contra el Sr. Definer. Finalmente, uno de ellos conecta y le hace tres daños en la columna 1. Al primero de los Definers. Cada pieza de diferente objetivo. A ese muchacho que... Adelante. Ocho más... Más cinco, trece. ¿Cuánto tienes? Trece. Ya, expega. Lo dañemos. Ese va a ser lo crítico. Vamos a ver. Nueve más diez. Tengo diecisiete. Dos dañitos. ¿A cuál? A la cuatro. Es la más fuerte. Tum, tum, tum. Segundo ataque. Ay, hijo, le pega. ¿Es crítico? Sí. ¿Tuviste algún efecto crítico? Sí, pero creo que no. 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 Eso no voy a hacer. Malito. No, no voy a hacer dual shots. Y seis. ¿Y es diecisiete? No. Diecisiete. Uy, por uno. Ya diste aquí, pero... Tum. Yes. Se pega. Vamos a ver. Pero no da. Ah, no daña. Pum, pum, pum. Si pega. Ok. Ocho. Uno. Un dañito. En el dos. Ok. Y esos fueron los disparos de los long runners. Creo que es todo para ti, ¿verdad, Pete? Vamos al turno dos. Bueno, de este momento no tienes piezas acá. Lo que le daría otro punto a Rick y le da chance de mover otras tres pulgadas a donde quiera. Deja eso. Al cierre de este turno vuelvo a no tener piezas y ya se lleva tres. Ah, sí es cierto. Estoy tocando dos trajes. Nada mal. Lo alejan de las líneas de Signar. Qué feo. Pues sí. Ya. Ya se definió. Prácticamente esto ya se definió. Con esta sola acción, pues sí, como dice Peter, ya no podría llegar a contendértelo en el cierre de tu turno. Y ya te lograrías los tres puntos de victoria que necesitas. Signar se queda. Llega tarde. Llega demasiado tarde cuando ya llega el tren y se descarrila. Madrugado. Ya nada puede evitar que Cricks domine el escenario con sus tres puntos de victoria. La victoria es para Cricks. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente batalla. Cricks. Cricks. Cricks.